En inclusión El TC difunde sus acciones mediante una página web en Quechua. Desarrolló más de 85 noticieros constitucionales, tanto en Quechua, castellano y en lenguaje de señas. Realizó el conversatorio 25 años del Tribunal Constitucional y Pueblos Originarios, que reflexionó sobre la diversidad lingüística, ambiente equilibrado, consulta previa de los pueblos indígenas y la garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas. Desarrolló el foro Mujer y Bicentenario y la suscripción de la Agenda Mujer Bicentenario, con 10 compromisos orientados a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Elaboró el concurso Trómez de la Constitución, incentivando a los niños y adolescentes a difundir la Constitución. Puso en marcha un programa de extensión para permitir a los mejores participantes desarrollar prácticas en el TC. Realizó el programa de estancia virtual 25x25 en el marco de los 25 años del TC, convocando a pasantes que fueron capacitados de forma remota sobre las funciones y acciones del Tribunal Constitucional. Difundió el programa educativo Aprendo mi Constitución en Casa, en idioma quechua, así como el programa Richari Warmi, Despierta Mujer, para empoderar a las mujeres. Utilizó la lengua de señas en las audiencias públicas, así como en los diferentes programas del Tribunal Constitucional. Una mención aparte es el reconocimiento otorgado por Ciudadanos al Día a la gestión realizada por el TC en las categorías Transparencia y acceso a la información e inclusión social.